En esta semana iniciamos ya la entrega de apoyos a los más pobres, a los más necesitados. Vamos en esta semana a estar en una de las regiones más pobres de México, vamos a la montaña de Guerrero, vamos a Tlapa y ahí vamos a comenzar el programa de pensión a personas con discapacidad, sobre todo niñas, niños pobres con discapacidad. Iniciamos el viernes porque vamos a entregar un millón de pensiones a personas con discapacidad. Todos los niños pobres de México, niñas y niños, van a tener una pensión de mil 274 pesos mensuales y ahora vamos a comenzar con la dispersión de esos fondos. También vamos a iniciar el programa de apoyo a los adultos mayores, el aumento al doble a la pensión a los adultos mayores, este fin de semana. Esos dos programas inician, bueno, se me estaba pasando que también en esta semana vamos a comenzar con el apoyo a los jóvenes, la contratación de jóvenes que van a trabajar de aprendices capacitándose para el trabajo, se va a iniciar también esta semana. En fin, vamos bien y yo espero que así continúe la acción del gobierno. Le agradezco mucho a la gente por su apoyo, por su respaldo, por su confianza. Nos están apoyando los ciudadanos, porque esto que estamos haciendo no es labor de un solo hombre o de un grupo de servidores públicos, es labor de todo un pueblo, todos tenemos que apoyar para sacar adelante a nuestro querido México y todos lo están haciendo. La mayor parte de la gente nos está apoyando, nos está respaldando los que no lo hacen de manera directa, lo hacen moralmente, nos apoyan, nos respaldan, nos dan su confianza y nosotros no vamos a defraudar la confianza que nos están dando los ciudadanos. Eso es lo que puedo comentarles.